Yo tengo unos tambores de huevo en el fondo Yo le mostré a la Emi Que ella como la peña Seguro de mi Quiere que sea con Quiere que sea con Seguro muy bien Seguro muy bien Seguro muy bien Seguro muy bien Y ahí, si no te voy a ir por aquí, bueno te ven igual, porque la voy a mampar.